MIGUEL ASIC COO Y morí en la casa Riqueas y cos Riqueas y cos Riqueas y cos Riqueas y cos Tantuvo chincha, alante viciña fue soño De ringa, borota y amable, yo y de moño No se a mal quita, y en otra invita No se a yo, a un cuadro en frío, no vien con y es con Riqueas y cos 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 Miqueas y Koss Miqueas y Koss Miqueas y Koss Nos queda sin Koss Arrumbó con el Ukeas y Koss Miqueas y Koss Miqueas y Koss Nos queda sin Koss Pulame con su Ukeas y Koss Los hermanos que rompen Koss Koss Miqueas y 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 Koss Miguel Aziz ¡Naspe!